Y pues poco a poco ya inician las ventas en la Feria del Pino, ubicada en Morón Esprieto. Veamos. El ambiente navideño se puede ver y sentir cada vez más cerca, pues decenas de familias acudieron al arranque de la Feria del Pino, ubicado sobre la avenida Morón Esprieto. Desde las 12 de la tarde de este sábado, comerciantes prepararon su mercancía. Se ofertaban pinos de todos tamaños y precios. Pues los precios ahorita va depende del pino, hay pino que es el grande, que es el noble, lo sigue el Douglas y luego de cuentas va el precio de mayor a menor. Entonces hay precios de hasta 850, de mil pesos, hay de hasta 500, depende del pino. Comprar un pino natural se vuelve una tradición en las familias regiomontanas. La familia tijerina es un claro ejemplo, quienes vienen por tercer año consecutivo para comprar su árbol de Navidad. Sí, vinimos por el pino ya, se nos está haciendo una tradición familiar, muy padre, venimos en familia a comprar el pino y con tiempo para que esté en la casa dándonos aroma navideño desde hace rato. Para elegirlo fue sencillo ya que toda la familia participó en la elección. La verdad es la primera vez que lo escogemos demasiado rápido, o sea llegamos y el primero que vimos, bueno vimos como unos dos o tres y ya entre mi hermano y yo lo escogimos y bastante rápido, no discutimos mucho. Así es como varios de los arbolitos viajaron a sus nuevos hogares, algunos en la caja trasera de las camionetas y otros más en los techos de los autos compactos. Pero no solamente fueron los pinos lo que se vendió en este arranque, pues la señora Ana Maldonado, quien vino desde Linares, compró los decorativos necesarios para esta temporada navideña. Pues vengo a llevar a ver si es posible las luces, a ver cómo están los pinos y nos regresamos hoy mismo. ¿Y las esferitas también, las decoraciones? También vamos a buscar, sí, vamos a ver a qué precio están ahorita. Sin embargo, decoraciones hay de todos tamaños y todos colores, así como figuras de nacimiento. Los precios varían desde los 80 pesos hasta los 280. Comerciantes dijeron que en este primer día las ventas se vieron un poco bajas, por lo que se espera que en la próxima semana comiencen a incrementar. Con imágenes de José Luis Aguilar, Alice Vera, Noticieros Televisa.